El alcalde de COIN, Fernando Fernández, acompañado por el concejal de obras, Juan Carlos Santos, y los técnicos municipales, visitaron las obras que ya han comenzado a ejecutarse en la rehabilitación integral del edificio Hoyo del antiguo Colegio Garazoni. Unas obras que afrontan su primera fase con un presupuesto de 124.000 euros que se financian gracias a un plan provincial de obras y servicios cubierto por la Diputación en un 75% y con la aportación por parte del consistorio del 25% restante. La idea de este equipo de gobierno era buscar y obtener financiación con la intención de rehabilitarlo, reconstruirlo y destinarlo a algo que tenemos mucha demanda, que son las asociaciones colectivas coineñas que demandan ese espacio donde ellos poder reunirse y poder ejercer su actividad. Por lo tanto, en una primera fase, puesto que con esta obra no terminaríamos la rehabilitación total al 100% del edificio, pero sí con una primera fase que tiene una financiación de 124.000 euros, vamos a llevar a cabo toda la reparación de la cubierta, de las terrazas, la impermeabilización de todo, la fachada íntegramente y luego la planta baja. La planta baja y la primera y segunda planta quedarán adesentadas, pero sin finalizar, con el fin de que busquemos financiación para en una segunda fase poderlo acometer y dejarlo completamente listo. La primera fase de la rehabilitación incluye la reforma de la cubierta y la fachada del edificio, la primera planta e intervenciones puntuales en el primer y segundo nivel. Ya en la segunda fase se concluirá con la recuperación total del inmueble. Una vez que den concluidas las actuaciones, será utilizado por colectivos y asociaciones locales que demandaban un espacio para realizar sus actividades. La idea que manejamos es destinar este edificio efectivamente a las asociaciones colectivas, con lo cual, tan pronto sea posible, empezaremos a ubicarlas aquí. El plazo de ejecución que tiene esta obra es de aproximadamente tres meses, dos meses y medio, tres, con lo cual pronto empezaremos a verle un poco el color y los cambios que se van introduciendo en la misma porque la verdad es que está en un estado absolutamente deplorable. Por último, el primer edil ha destacado que la adjudicación de los trabajos recayese en una empresa local, con lo que ello supone para la creación de empleo gracias a la inversión en obra pública. La adjudicación, mediante un procedimiento de licitación abierto, un procedimiento abierto donde se han presentado muchísimas empresas, en esta ocasión hemos tenido la fortuna de que la empresa adjudicataria es coineña y por lo tanto son ellos los que van a llevar a cabo la rehabilitación de este edificio. Una vez más ponemos de manifiesto la inversión que hacemos en espacios públicos, la inversión que lleva consigo la creación de empleo y la reactivación económica del sector de la construcción, no en vano la obra pública que ha estado durante algún tiempo parada debido a la crisis económica, pues se está reactivando, aunque en coino hemos dejado de hacer obra pública, dicho sea de paso, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga no hemos parado en estos seis años de hacer, casi seis años de hacer obra pública, pero sí es cierto que se está reactivando ahora y está permitiendo, bueno, pues el sector de la construcción de alguna manera también se reactive. Gracias.